La naturaleza salvaje no tiene una certeza absoluta. Hurden es a veces la mejor manera de salvar vidas. Pero cuando no pueden escapar, la presa contraatacará con todas sus fuerzas, lo que puede convertir al depredador en presa. ¡Este es donde estés! Un hecha documental de animales explora la dureza del mundo natural a través de un video. ¡Momentos increíbles! Un león es atacado por una cebra para salvar a la cebra recién nacida. Cada año, más de un millón de ñus y cebras invaden las praderas del Serengeti, convirtiéndolas en un refugio para los depredadores que viven allí. León, el señor de los pastizales, no puede perderse estas lucrativas comidas. Estos leones siempre merodearán por los pastizales esperando que pase su presa. Saldrán corriendo para capturar a sus presas. Con la caza colectiva, no es difícil derrotar a una cebra. Para los herbívoros, abandonar la seguridad de la manada es, en la mayoría de los casos, una sentencia de muerte. Las pequeñas presas que se alejan de la manada se convierten rápidamente en alimento para los leones. Incluso cuando este león macho caza solo, sigue confiando en su independencia. Cuando coman, la compartirán con la manada. Cuando la manada tenga suficiente comida, tendrá energía para seguir cazando. Compartir comida es una necesidad. Las presas preñadas o los cachorros recién nacidos siempre serán los objetivos favoritos de los leones. En estos momentos, las madres deben tener mucho cuidado con los peligros que las rodean. Tienen que proteger a sus cachorros recién nacidos y protegerse a sí mismos. Dar a luz nunca ha sido una cosa fácil. Las madres siempre deben garantizar la seguridad desde el embarazo hasta el nacimiento. Otras cebras estarán junto a la cebra madre al nacer, para garantizar que no haya leones presentes. Pero no todas las cebras tienen tanta suerte. Los depredadores siempre están en la sello, si eres descuidado. Estas cebras preñadas se convertirán en presa de la feroz manada de leones. La manada de leones ataca constantemente a la madre cebra. Muerden directamente el estómago de la cebra para sacar al bebé. Los grandes felinos no se perderán esta comida fácil. De un mordisco, el leopardo perforó el estómago de la madre cebra. La vida salvaje siempre tiene situaciones inesperadas. Tan pronto como la madre cebra acaba de dar a luz, la cría de cebra aún no ha abierto los ojos, pero es atacada por un león y mordida hasta la muerte. Imagina que vienes a este mundo y lo primero que experimentas es la muerte. Después de ser cazado por leones, la madre cebra era más cuidadosa. Siempre caminaba al lado de su bebé para protegerla. Mientras alguna especie se acerque, se apresurará a atacar para ahuyentar al enemigo. Tan pronto como descubrió, el león atacó a su hijo. Sin dudarlo, la cebra se apresuró valientemente, incluso usando su propia cabeza para apuñalar al león. La ferocidad y la fuerza de la madre cebra obligaron al león a soldar a su presa. Sin perdonar, la madre cebra rápidamente usó una patada directa en la cabeza para vengarse. Las crías de cebras se convierten fácilmente en presa de los leones, pero las cebras adultas no. Al vivir en un entorno peligroso, han sido entrenados para defenderse y pueden herir gravemente al león si éste se niega a abandonar la casa. Durante otra cacería, el león rápidamente atrapó a una cebra. El león casi mata a la cebra. Sin embargo, la cebra tuvo una fuerza inesperada y respondió mordiendo el cuerpo y las patas del león. Eso lastimó mucho al león, perdió su agarre y le dio a la cebra la oportunidad de escapar. Este león confiaba demasiado en su fuerza y pagó el precio. Aunque es herbívoro, pero las cebras nunca han renunciado fácilmente a sus vidas. La lucha por preservar sus vidas ha estado arraigada desde que eran jóvenes. Las madres cebras tienen un amor tan intenso que están dispuestas a sacrificar sus vidas para proteger a sus hijos hasta el final. Ese es el cariño familiar de los animales salvajes. Como competidores directos por la comida en la sabana, los leones y las hienas a menudo tienen colisiones entre sí. Las luchas de estos dos depredadores se deben principalmente a conflictos por el territorio y la comida. Estos dos animales no pierden ninguna oportunidad de matar a sus oponentes. Especialmente las hienas comerán leones cuando se les dé la oportunidad. Los leones, por otro lado, también matarán a las hienas cada vez que puedan. Sin embargo, los grandes felinos no comerán al oponente sino que solo matarán con el propósito de eliminar a un competidor por comida. El físico de la hiena, aunque no es comparable al de león, no es pequeño. Además, tiene la ventaja en número. Las hienas suelen vivir en cazar en grupos según el régimen feminista y en ocasiones utilizan esa fuerza para robar la presa que acaban de cazar el león. Siendo constantemente acosada por las hienas y los peligros que trae la manada de hienas, el león macho líder debe castigar a aquellos que no saben esto por su cuenta. Con su posición como rey de las praderas, los leones machos dominaron a las hienas sacrificadas sin piedad. La carnicería se llevó a cabo durante un largo periodo de tiempo, los miembros del clan de las hienas y sus cachorros fueron asesinados brutalmente. Sin detenerse allí, el líder del león macho atacó solo al clan de las hienas y mató a la hiena dominante. Es una clara advertencia para las hienas. Ante la vida del clan, las hienas han establecido un nuevo dominante que tiene un enfrentamiento con el león. Utilizan los métodos para vengarse de los leones del orgullo y no dudan en enfrentarse a este enemigo. Con una fuerza física más débil que los leones, las hienas solo pueden elegir atacar a los leones de caza individuales. Seguido por los machos de la manada antes del ataque preparado de la hiena, el estado repentino del león y la cantidad de hienas era demasiado grande lo que provocó que los leones de la manada sufrieran grandes pérdidas. Los leones cayeron en un estado de confusión y desorientación y sufrieron grandes pérdidas. Los jóvenes también están en peligro. Se produjo una gran guerra entre dos depredadores. Ninguno de los bandos se rendirá se atacaron entre sí de la manera más brutal. Las guerras de ida y vuelta parecen no tener fin batallas brutales. El daño en ambos lados no es pequeño. Pero una vez que no haya un ganador no todo podrá volver a su trayectoria natural. Para proteger la seguridad de la manada el león macho luchó una vez más contra el clan de las hienas pero debido a la gran cantidad de hienas y experimentando constantemente grandes batallas el león macho había perdido su fuerza y sus viejas heridas aún no habían sanado. Durante la negligencia el león macho reveló una abertura y fue atacado por hienas usando fuertes músculos de la madrícula y dientes afilados. Una de sus patas fue mordida por una hiena dejando al león en peligro. El clan de las hienas está constantemente desarrollando un plan de venganza. Los leones estaban siendo reprimidos constantemente y huían en muchas direcciones. Afortunadamente las hembras de la manada llegaron a tiempo y salvaron la vida del león macho pero los leones de la manada sufrieron grandes pérdidas. La astucia y el paquete de fuerza de las hienas es tan fuerte que abruman con éxito a los leones del orgullo. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Hay muchas peleas entre leones y hienas que se han observado y documentado. Ambos tienen sus propias características únicas y los comportamientos de estilo de vida también difieren mucho. Los leones africanos son criaturas poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas también cazan. Pero debido a su baja velocidad de movimiento solo pueden matar animales viejos o enfermos. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas mordiéndoles el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Por lo tanto, las hienas a menudo roban a otros depredadores e incluso leones. Sin embargo, la agresión con los leones no beneficia a las hienas. Lo mismo ocurre con los leones. Pero ya sabes, competir en las praderas africanas no es fácil y puedes simpatizar con el enemigo. Los que tienen fuerza son los que aguantan. Cuando los recursos alimentarios son escasos día a día, la competencia es cada vez mayor. Los depredadores pueden enfrentarse a la muerte en cualquier momento. La mejor manera es poseer y dominar. Todos los que se interpongan en el camino serán eliminados. Leones y hienas no dudan en entablar batallas de supervivencia. Con una fuerza abrumadora, el león salvaje ataca continuamente a la hiena, especialmente el bebé león. ante la tragedia del clan, las hienas idearon un audaz plan de venganza. las hienas a menudo tienen que depender de los números que abruman a los leones. Sin embargo, con la velocidad y la fuerza de un león adulto, a la hiena le resulta difícil acercarse y mucho menos derrotar al león. para evitar la dominación y brutalidad del león, son los cachorros de león los que crecen día a día. Los cachorros de león siempre están vigilados de cerca por la madre. Es difícil tratar con una madre. Junto a eso está la protección del león macho dominante. nada es absoluto todo tiene una debilidad. En una cacería de leones del orgullo los leones jóvenes también se unen a sus padres. Por supuesto las hienas no dejan pasar ninguna oportunidad de robar y vengarse. Un joven cachorro de león resultó gravemente herido en la pata trasera por la mordedura de una hiena. Los leones jóvenes están constantemente amenazados por la noche. Pueden perder la vida en cualquier momento. Un evento le sucedió a los leones. Dos leones machos extraños ganaron territorio causando que el león macho dominante fuera asesinado. Los cachorros y las leonas que se resisten son tratados con crueldad. Llegó la verdadera oportunidad para las hienas. Las hienas no dudaron en atacar a una leona recién nacida, enfrentarse al abrumador número del clan de las hienas y perder la protección de los leones machos. La leona fue rápidamente derrotada. Su pierna estaba herida y ya no podía resistir. su bebé fue asesinado por las hienas. La leona fue asesinada por dos nuevos dominantes. Las praderas africanas no son tan idílicas como parece. Es cruel pero tenemos que aceptarlo como la ley de la naturaleza. Primero echemos un vistazo a las espectaculares fases de caza de los leones en la sabana africana. ¿Te sorprenderá la fuerza de este animal? Los leones tienen la capacidad de combinar manadas extremadamente profesionales. Pueden derribar presas mucho más grande que ellas. o incluso los famosos depredadores de las praderas africanas difícilmente pueden evitar la muerte cuando se enfrentan a los leones. presas hay alguna presa que haga que leones de indef... ... ... ... denso al verlo deambular por el territorio? Sí, esos son erizos Una especie típica de roedores Los puercoespines poseen un pelaje espeso y denso Que cubre toda la espalda Este pelaje actúa como una capa de armadura de púas Lo que ayuda al erizo a ahuyentar a los enemigos Las plumas afiladas, duras y fáciles de separar No solo dificultan los ataques del oponente Sino que también se alojan en su carne Causándole su olor durante mucho tiempo Muchos depredadores han perdido el control del hambre que ataca a los erizos Los leopardos son uno de los depredadores más poderosos de la sabana africana También es el más sobreviviente de todos los carnívoros Gracias a una dieta diversa Que incluye tanto insectos como mamíferos Sin embargo, no todas las presas pueden ser cazadas Hay animales que son mansos pero no fáciles de intimidar Los cerizos son un ejemplo típico La terquidad para atacar a esta presa Ha hecho que el leopardo pague un doloroso precio con afiladas púas Los obstinados depredadores que comen carne de puerco espín Tienen que pagar un alto precio Con sus propias vidas Entonces, ¿qué pasa con los leones? El erizo estaba rodeado por una manada de leones en la noche Pero aún estaba ileso gracias a las púas Las púas largas y rectas pueden apuntar a muchos puntos de la espalda Debido a una capa de músculo muy fuerte debajo de la piel Los leones fueron apuñalados por espinas apiladas Cuando intentaban atacar al erizo En las muchas batallas entre leones y erizos El león es casi el perdedor Y sufre la mayoría de las puñaladas de las espinas Curiosamente, a pesar de estar heridos A los leones todavía les gusta atacar a los erizos ¿Por qué es eso? Los científicos han estudiado la relación entre los erizos y los leones Para tener una visión más clara de las leyes de la evolución El león es un mamífero superior Un feroz cazador y pocos amigos Pero los erizos, mucho más pequeños, pueden dar una gran ventaja Sobre el llamado rey de la jungla Según el análisis de datos El equipo descubrió que los leones que cazan puerco a espines Podrían deberse a razones objetivas Algunos leones pueden haber vivido en condiciones duras Como en regiones áridas con pocos animales Por lo tanto, a menudo tienen que cazar puerco a espines Como una forma de sobrevivir A los leones les gustan los animales con pezuñas grandes Como las antílopes, las cebras y los búfalos Cuando los leones tuvieron que cazar puerco a espines para comer Debió haber problemas con el suministro de alimentos allí Especialmente si las condiciones del hábitat en el área con leones Y la cadena alimenticia se deterioran Es más probable que los leones se encuentren en casa de puerco a espines Para escapar del hambre Otra cosa interesante es que los leones jóvenes cazan puerco a espines Con más frecuencia que los mayores Pero estos mismos animales suelen sufrir las heridas Que dejan las plumas del puerco a espines Además, a los leones jóvenes les gusta cazar solos Y sin la ayuda de otros leones Son más susceptibles a lesiones graves Elegir un puerco a espines como presa Es un riesgo que un león puede pagar con su vida Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios No dudes en hacernos preguntas Swag resolverá tus dudas Espero que la información anterior les sea útil No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal Para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro Adiós y nos vemos en los próximos videos Hola, hola De nuevo documental de animales Si eres un amante de la vida silvestre No te pierdas este video Estamos constantemente actualizando Con nuevas noticias dramáticas Sobre la vida silvestre todos los días Para no perderse los videos interesantes Suscríbase y active las notificaciones Para actualizar los videos nuevos más rápidos